Muy bien Nintendo Switch, Pokémon Escudo, Pokémon Espada Ahora con movimientos más reales ¡Oh Dios mío! ¡Raiquaza! ¡Oh! ¡Las explosiones! ¡Mira que se vio tú! ¡Oh Dios! ¡Despierta! Muy bien vamos a empezar con este tema muy interesante Sobre las expansiones de Pokémon Espada, Pokémon Escudo Llamada la Isla Armadura y Nieves de la Corona Dos expansiones nuevas, nuevos territorios que explorar Claramente hay que ser sincero, hay que ser realista Estas expansiones están muy bien Los diseños de los Pokémon muy bien Me gustaron tanto los legendarios que se pudo ver Realmente tienes esencia, ¿no? A los Pokémon de antes, vieja escuela En cuanto al diseño, me gustó lo que vi En cuanto al diseño, claramente se ve como más contenido Más de todo, 200 nuevos Pokémon Claramente se agranda lo que es el Pokédex Nacional, ¿no? Con más Pokémon Aparte de eso también que habrá más Ignacio Habrá más entrenadores Habrá muchas cosas muy interesantes en esta expansión Una expansión que la verdad me gustó lo que vi Ahora vamos a hablar de la realidad La realidad es lo siguiente Y voy a hablar como jugador que era de la saga, ¿no? Dejé la saga en X y Y Prácticamente después de ahí no he vuelto a jugar Y prácticamente cada vez Pokémon es más casual Las batallas, las estrategias valen menos Y se pierde lo que es el efecto Pokémon Lo que es claramente competir Porque hasta los animes trata de eso De tú superarte para competir con los demás Para ser un maestro Pokémon Para ser el mejor, ¿no? Ya esto se cae en este juego Lo he jugado Jugué bastante Jugué, creo que... Un 5 Ignacio Pero no me gustó lo que vi Prácticamente no voy a pasar el videojuego por pasarlo Soy más jugador para competir Claramente me gusta la historia Pero vi claramente que era un videojuego descafeinado Hablando de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Esto refleja esta expansión Que este título lo están vendiendo a trozos Que claramente lo que venía Si venía así Iba a ser muy bueno En un sentido Ya dejando de lado las animaciones Dejando de lado muchas cosas Pero si este contenido Que se va a vender de pago De pago Por 30 dólares Hubiese venido incluido con el juego base Otro gallo cantaría Sería distinto Porque tendría más contenido Más cosas Una de las cosas De las cuales me quejé Y noté Era que era un videojuego Falta de contenido Se veía como que le faltaba No sé, no algo Le faltaban cosas Era como esa sensación Que me transmitía Que yo decía Este videojuego se ve vacío Le falta mucho contenido Eso fue una de las cosas que dije Ya se puede ver Por qué recortaron el Pokédex nacional Lo van a vender por trozos Si usted quiere tener todos los Pokémon Va a tener que pasar por caja Automáticamente Va a tener que pasar por caja Porque estos 200 nuevos Pokémon Serán para el DLC Ahora habrá mucha gente que diga No, porque habrá una actualización Y lo puedes tener Sí, lo puedes tener Si te lo pasan Tú no lo puedes capturar En Pokémon Espada Y Escudos Y las expansiones Si te lo pasan Si te lo pasan Entonces que claramente Este videojuego Lo están vendiendo por trozos Se ríen Y se burlan Vamos a entrar en detalle De todo lo que hay que invertir ahora En esta nueva generación Solamente y exclusivamente Con Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Voy a hacer una evaluación Tanto si tienes un videojuego Como si tienes los dos Porque vamos a ser sinceros Un amante de Pokémon Siempre compra los dos videojuegos Porque le gusta tener todos los Pokémon Tanto que tiene una exclusiva Como tiene la otra Vamos al Mambo Primeramente Si vas a jugar esta Pokémon Voy a decir Lo que hay que gastar Lo primero es Tienes que tener Nintendo Online Porque si vas a jugar Si vas a hacer cosas Con amigos O batallar Prácticamente tienes que tener Nintendo Online Que viene costando Ahí lo irá Viendo en pantalla Como lo iré colocando Que cuesta 20 dólares al año Me voy con los 20 dólares Porque si vas a jugar esto Es claramente No es para jugar un mes Cuando juegas Pokémon Competitivo y todo Es para dedicarle Mucho tiempo 20 dólares Ahora Si tú tienes El Pokémon Bank Son 5 dólares Pokémon Bank Que podrás Traspasar Los Pokémon Que ya tenga De anteriores generaciones A Pokémon Home Que será de pago También Estamos hablando Que será de pago Aún no dicen precio Pero será de pago Entonces Estamos hablando Simplemente Y llanamente Del Nintendo Online Hasta ahora Y el banco Pokémon Que cualquier jugador De Pokémon Tiene que tener Esto ya de sí Entonces Vamos a calcular Los videojuegos Tanto Pokémon Espada Como Pokémon Escudo Hay gente que tiene Uno O Pokémon Espada O Pokémon Escudo Pero hay gente Que tiene Dos Estamos hablando Si tú tienes Los dos O compraste Los dos Tuviste que gastar 120 dólares Por los dos Ahora Si es solamente Uno 60 dólares Entonces Que voy a sacar Cálculos Tanto el que tiene Uno Como el que tiene Dos Cuanto tendría Que gastar Muy bien 120 dólares Por ambos Si los compraste Y 60 Si compraste Uno Ahora vamos a hablar De la expansión La expansión Cuesta 30 dólares Que trae Tanto la parte Uno Que viene siendo Isla Armadura Como la parte Dos Que viene siendo Nieves de la Corona Entonces Que estas dos Expansiones Valen 30 dólares No es que tú puedas Comprar una por 15 Y otra por 15 No Las dos Valen 30 dólares Esto es aparte Ahora Si tú tienes Ambos videojuegos Tendrás que gastar 60 dólares ¿Por qué? Porque prácticamente Tanto una y otra Tienen contenido Diferente Y si tú tienes Los dos videojuegos Y quieres Todo el Pokédex Y todo Tendrás que comprar Las dos Expansiones Tanto para Pokémon Espada Como Pokémon Escudo Para que lo sepa El que tiene solamente Un videojuego Ya sea Pokémon Espada O Pokémon Escudo Claramente Compraría uno ¿No? Pero son 30 dólares Que hay que gastar De más Estamos hablando ya Que si tú tienes Escuchen esto Si tú tienes Los dos videojuegos Calculando todo Que ahí lo veré En pantalla Gastarías 205 dólares Por todo Sin sacar El Pokémon Home Que todavía No tiene precio Tanto el Banco Pokémon Tanto con el Nintendo Online Tanto con los Dos videojuegos Ahora Si solamente Tú tienes Un videojuego Gastarías 115 dólares En completar O tener Como quien dice Como debió salir Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Es increíble Lo que están haciendo Esto es un Negociazo Estaban recortando Contenido Para llevarlo Vía DLC Y vendrán más Porque se divide Porque ya tú Ponerle número Un número Número 1 O parte 1 Y parte 2 Te quiere decir Que vendrá pronto Una parte 3 Y una parte 4 Para el 2021 Y no solo eso Luego lanzarán Una versión completa Con todo el contenido Como ellos lo llaman Una versión ultra O como quieran llamarle Pero esta Pokémon También llegará Seguramente Con todo el contenido Ya de los DLC Y las expansiones Tanto parte 1 Parte 2 Parte 3 Y parte 4 Acuérdese de mí Que habrá una parte 3 Y parte 4 Y cuidado Y cuidado Ya solo digo eso Mucho cuidado Con una parte 5 Y parte 6 Que lo dudo Pero bueno Es Game Freak Todo lo que realizaron Todo Prácticamente lo dividieron Y lo tienen dividido Y está hecho Esto se ve claramente Que fue recortado Porque está listo Ellos le ponen Una fecha Un poco alejada Para que no se vea Algo que lo lanzaron Tan deprisa Pero esto está listo Si le da la gana De lanzarlo mañana Lo lanzan Porque está listo Porque fue contenido Recortado Y hay gente Celebrando esto Y hay gente Justificando esto Claramente Lo que le hacen Un daño a la saga Esto es Peor ya que Call of Duty Esto parece Call of Duty Siendo sincero El Call of Duty De Nintendo Pero no lo dicen Se ataca a FIFA Se ataca a Call of Duty Se ataca a otros videojuegos Pero este está haciendo Prácticamente lo mismo Aparte de que Game Freak Mintió La pillaron como 4 o 5 veces Hablando mentira Ahora se contradice También diciendo Que no Que no iba a haber expansiones Que no se iba a agrandar El Pokédex Nacional con DLC O expansiones Y la anuncian Aparte de los diseños Que también la pillaron Aparte de todo Pero aún así Se lo celebran Se lo aplauden Es Pokémon Es Nintendo Y mayormente Lo que me da pena Me da pena Que la mayoría De usuarios De Pokémons Van a canales A oír Lo que quieren escuchar Y no la verdad Le molesta Escuchar la verdad Y contenido como este Que lo estoy haciendo Para cumplir Porque no quería Hacer el video Porque mayormente Quien tiene que ver Este video No lo va a ver Porque es tan fanboy Que le molesta Que le digan La verdad En la cara Y van a canales Donde le hablan mentira Y le dicen Lo que quieren escuchar Que este DLC Estará grandioso Todo esto Si estará grandioso Pero es recortado Amigo Te vendieron Prácticamente Una demo Pokémon espada Y Pokémon escudo De base Es una demo Y te la vendieron Por 60 dólares Y ahora Te van a vender El videojuego Por trozos Pero bueno Si usted se siente Feliz así Sea feliz Si usted no quiere Escuchar la realidad No le escuche Claramente Yo cumplo con decir Lo que otro No le va a decir Y lo que claramente Usted no quiere escuchar Tápese los oídos Haga bla 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 No te escucho No te escucho Pokémon es lo mejor Yo me voy A mi canal favorito A escuchar lo que quiero oír Y paso de tilocón Bueno pase Pero no es a mi Que me están cogiendo De gilipollas O de subnormal O de pendejo O de boludo O de palomo O idiota Pues bien locones Escriban en los comentarios Que usted piensa de esto Este videojuego Lo destrozaron por trozos Y lo están vendiendo Escriba su opinión Ahí en los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el locongamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear por ahí Hasta la próxima locones Bye